¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Sí, estamos con pronóstico de lluvias extendidas por varios días de acá en adelante. Y bueno, tenemos la maquinaria en la calle trabajando, mucha lluvia, muchos desbordes de pluviales, pero hasta ahora sin demasiadas consecuencias, por lo que me informan los capataces. Eduardo, ¿ha tenido que rescatar algún tipo de familia, alguna vivienda? ¿Han tenido que ayudarla que ha entrado el agua a las casas? Nosotros como Secretaría de Servicios Públicos lo que hacemos es la atención de lo que en sí significan los servicios. Mantenimiento de calles, cámaras pluviales, rejas, rejillas y todo este tipo de obstrucciones. En el caso de Nevadas tendremos que salir a despejar el tema de las viviendas y todo lo que es de la línea municipal hacia adentro. Hay una cuadrilla que trabaja en conjunto, Protección Civil, con el Instituto de Tierras y Viviendas, que han tenido, sí, algunos reclamos, pero siempre más o menos trabajos medianos o soluciones bastante sencillas por ahora. ¿Y a ustedes no le han pedido colaboración con alguna maquinaria para que haga el despejo y pueda ayudar a esa familia? En un principio las cosas casi siempre van de la mano, cuando se inunda una vivienda es porque hay que hacer algún relleno en la calle o en la vía pública o en la misma vereda que quedó más baja la vivienda, entonces sí, las cosas van de la mano. En la jurisdicción, eso ha pasado en la jurisdicción de delegación El Cóndor, todavía donde hay algunas obras sin concluir en San Francisco IV y algunos que otros llamados de este tipo en Delegación Sur, en la zona del barrio El Maitén. Tengo conocimiento de algunas también de rápida resolución, por suerte a esta hora. Eduardo, como bien decía usted, según los pronósticos del tiempo, se perdió unos días más de lluvia, o sea que tiene que seguir con el despeje de las calles, con las maquinarias para que limpie los pluviales y no llegue a las casas. Exacto, sí, sí, la calle, vamos a trabajar en las calles, en las arterias donde circula el transporte público, las arterias más importantes, principalmente del alto, y después el tema de despeje de pluviales, la verdad que ese es un trabajo que hay que hacerlo artesanalmente, a mano, son los peones que se tienen que meter en la cuneta y sacar los restos de poda, residuos y todo eso con elementos de mano. Otra opción no hay, no hay maquinaria para ese tipo de cosas, salvo alguna obstrucción importante en algún pluvial, que se atore con sedimento, ahí tenemos un camión específico para ese tipo de trabajo, que es el desobstructor, que también ha tenido que hacer algunas tareas, principalmente en la calle Los Ñires, que hay un pluvial importante obstruido, pero no está teniendo muchas consecuencias esa obstrucción, porque la anterior cámara se desborda y el agua va hacia el Ñireco inmediatamente, así que es algo que en estos instantes seguramente lo deben estar por atacar, pero bueno, ya te digo, lo que es despeje de rejas, cámaras pluviales o alcantarillas, es todo un trabajo que se hace con el personal, con herramientas de mano y mojándose un poco.